Perfume, sombra de ojos, base, lápiz labial. Todos son productos de una industria mundial impulsada por nuestro anhelo de belleza. Pero con más de 50 ingredientes incorporados en algunos productos, la mayoría destinados a aplicarse sobre nuestro cuerpo, esta industria debe trabajar con óptimos niveles de calidad. Los cosméticos existen desde la alborada de los tiempos. Una fórmula cosmética incluye muchos ingredientes. La industria utiliza especialmente los óxidos de hierro para colorear productos de diversas tonalidades. Antes de utilizarse en la fabricación, cada ingrediente debe pesarse con extremo cuidado y precisión. Estas materias primas a menudo tienen una consistencia de polvo seco, pero también pueden ser líquidos, incluso aceites y ceras. Cada ingrediente debe primero ser aprobado por un laboratorio de control de calidad. Una sola fórmula puede contener más de 50 ingredientes. El otro ingrediente esencial es el agua. En la industria cosmética, primero se purifica por un sistema de osmosis invertido. Para la fabricación de un producto, y dependiendo de la complejidad de la receta, se necesitan entre 4 y 10 horas de trabajo. Veamos, por ejemplo, una receta para un baño de espuma. Parte de la receta se prepara en un recipiente adicional para hacer más solubles algunos ingredientes. Una hélice de acero inoxidable mezcla cuidadosamente todos los ingredientes. En cada etapa, todos los productos deberán ser sometidos a muchas pruebas. Aquí se realiza una prueba de reacción de neutralización de base ácida mediante un indicador de color. El baño de espuma debe ser coloreado. Se le agrega una fragancia y un color. En este caso, el producto final será color malva. Antes de proceder al envasado, los laboratorios de control de calidad y microbiología se aseguran de que el producto cumpla con estrictas normas de calidad. Ahora veamos el siguiente paso. Este vertedor puede llenar de manera simultánea y a un ritmo parejo 12 botellas de 700 mililitros a un ritmo de 50 envases por minuto. El nivel de llenado se ajusta electrónicamente. Falta taparlo. Este mecanismo coloca y ajusta las tapas de manera automática. Rodillos de uretano ejercen la fuerza de ajuste precisa. Ahora los frascos pasan bajo el sellador por inducción, lo cual genera un campo magnético calentando la pieza metálica colocada en la tapa. Cuando alcanza la temperatura necesaria, se adhiere al cuello del frasco. Otro producto que se fabrica aquí es la máscara de peeling. El producto se vierte en este embudo cuyo extremo está unido a la pipeta del tubo de llenado. El producto desciende por gravedad. El llenador introduce la máscara de peeling a razón de 50 tubos por minuto. Luego, con calor y doblando el extremo, el tubo se sella y pasa al empaque. Otro producto hecho aquí es la colonia y el agua de perfume. El líquido entra al frasco por succión. Los frascos se ponen bajo los 16 tubos de llenado, los que cierran su abertura para provocar un vacío que permite que entre el producto. Ahora se insertan los atomizadores. Tomando dos frascos a la vez, esta máquina sella el atomizador ajustándolo alrededor del cuello del frasco. La manga blanca alinea el atomizador mientras que la gris lo aprieta. Luego vienen los aspersores. Esta máquina aplica los tapones y con un martillo los introduce en el atomizador de los frascos, que ya están listos. Y un producto final, desodorantes de bola. Esta máquina llena 115 frascos por minuto, tomando ocho envases al mismo tiempo. Un conducto de llenado vierte el producto en los envases. Luego se coloca la bola movible a razón de 115 por minuto. Enseguida la bola se presiona ligeramente dentro de la cavidad, donde gira libremente.